¡Feliz cumpleaños! ¡Sos fuertes para Dorca! ¡Ese era un aplauso! ¡Feliz cumpleaños, Dorca! ¡Te vas a poner el sombrero! ¡Por aquí, por favor, Dorca! ¡Por aquí! ¡Te vas a poner el sombrero, Dorca! ¡Dice así! ¡Ay, qué linda que está, Doña Dorca! ¡En qué vengo a saludarte! ¡Por favor, al esposo! abrazo para la novia y échale una sonrisa, miren chicos y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la vida del bautizo cantaron los cerro y señores y ya viene amaneciendo y a la luz el día en los dios venga los aplausos fuertes para la cumpleaños arriba, arriba los aplausos hoy por ser rorga no lo sé, díganos cuántos 20, 22 25 26, por ahí, por ahí y que viva el santo que le cantamos las felicidades todo el mundo, arriba, todo y a la cuenta de tres todo el mundo dice uno, dos, tres felicidades, felicidades feliz cumpleaños en este día felicidades, felicidades y este es tu santo que tengas dicha toda la vida míralos venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor para abrazarte con amor y saludarte con fervor recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva el corito de la familia cantamos todos que con mucho cariño aquí nuestra querida cumpleañera Dorca vamos a invitar al esposo que ubíquese por favor junto al público y vamos a invitar a mamá doña Julia pase por aquí doña Julia échale un abracito aquí a su nena porque agradecemos a doña Julia por la invitación para cantar le hacemos las olitas todos para cantar esa canción julita abrázame a la su nena abrázame a la fuerte su nena venga y hacemos las olitas hacemos las olitas trae hacemos las olitas venga hacemos las olitas feliz cumpleaños Dorca de parte de mamá que te quiere con todo el corazón de parte de su julita para ti la eterna niña de su corazón vengan nos acompañan con las palmas todo el mundo arriba dice pa 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 julita le cantamos aquí a tu hija le vamos a cantar a la cumplanera como dice las horas más lindas las paso contigo si no quiero ni pensar si un día me faltas chicas no quiero ni pensar no amor tú me acostumbraste a ser como un niño no quiero ni pensar si un día me faltas tú venga la familia cantan conmigo dice pídeme la luz y te la bajaré pídeme una estrella y hasta allá miré más nunca me diga no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho mal pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré tú fuiste y ha sido para mí el amor regalos más lindas que me ha gustado y me ha gustado el amor que me ha dado que me ha dado Dios que me ha dado Dios y me ha dado Dios y de ver la luna y te la bajaré Y la cantamos el cumpleaños, todo el mundo, arriba, dice, pa, cumpleaños, eso es, de parte de su mamacita, nuestra querida Dorca, y que se escuche fuerte, tres, una por el santo, y que viva la cumpleañera, eso es, que viva y que beba, y que beba bien bebido, así que tráigale una copa, tráigale un trago, porque en esta noche, Dorca, brindamos todos, brindamos por ti, salud, salud, Dorca, salud contigo, venga, yo quiero que nos acompañe con la palma, chicos, acompáñenos con las palmitas, todos, pa, pa, y tráiganos dos tragos, uno para Dorca, y otro para Pulita, tráiganos dos tragos, como dice, todo, pa, 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 Feliz cumpleaños, Dorca, con el cariño de toda la familia, con el cariño de tus seres queridos, con el cariño de todos ellos, un feliz cumpleaños, más bien, chicas, un poquito más adelante, un poquito más adelantito, ah, que estamos bien, venga, acompáñenos con las palmas, chicos, y si se las saben, cantan conmigo, Que sean dos copas, para Dorca y para Pulita, ok, venga, dice así, Para qué me haces llorar, míralos, Dorca, no los ves, como te queremos mucho, para qué me haces sufrir, y que no ves, que más no puedo, si yo nunca, nunca había llorado, Y menos de dolor, si nunca, nunca había tomado, pero échale, Dorca, hoy le echamos unos tragos, por tu día, dice, ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir? Muy bien, chicas, Dorca y Julia, Julia y Dorca, levanten su copita, las dos, chicas, arriba, y como lo dice tu familia, Dorca, y sobre todo, como lo dice tu mamita, Julia, salud por ti, salud contigo, y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera, ¡Échale pa' adentro! ¡Échale pa' adentro, chicos, échale pa' adentro! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! ¡Venga los aplausos, chicos, venga los aplausos! Muy bien, Julita, yo quiero, por favor, los aplausos para la mamita, aquí, que le trajo serenata a su hija, y ahora sí, mamita, vamos a formar parte del público, y vamos a invitar al novio, ahora sí, que le pase chambelán, hacemos cambio, pásale chambelán, pásale chaquepa, ¡Ah, señor de gracia! ¡Muy bien! Échale un abrazo, novia, hacemos las olitas todos, para dedicar esa canción muy bonita, ¡venga! Hacemos las olitas, chicos, todos, ¡muy bien! Pero usted, abrázame a su novia, vamos a cantar esa canción, ¿ok? Juntito los dos, échese un abrazo, ¡eh, qué bonito! Dice... Te dice entre los árboles tu pelo, que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por menguante, el mar te está mirando desde el sur Te viste y de repente el horizonte es tan distante como tú ¡Venga! ¡Como dice! Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por mí Mi corazón mágico Dice... Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por mí Corazón, luna llena canción de amor Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor Y el corito que dice Beso, 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 beso Beso, beso Salió la foto, no salió De nuevo dice, pero más lento, más lento Beso, salió Muy rápido acá el novio, muy ya, muy veloz Más bien señores Más bien, vamos a pedir por aquí al novio que nos traiga pastelito aquí delante de la cumpleañera Traigan las velitas en fuego, leña, soplete, barça, carbón, encendedor Porque ahora sí señores, vamos a cantar el cumpleaños feliz Pero nos obligamos aquí, Dorca Aquí, aquí al centro, junto a ellos Junto a la familia, Dorca Aquí, junto a ellos Dorca, por aquí, por aquí Aquí, junto a ellos, junto a ellos Por favor, el novio Junto a la cumpleañera Todos juntos, todos juntos Y vamos a ser fuerte, fuerte Tres, una, por el santo Iji 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 Una más y con más fuerza Iji Y cantamos todos, dice Uno, dos, tres Cumpleaños, Dorca Eso es Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Felices Te deseamos a ti ¡Eso es! 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 Y ahora su atención, por favor Para que no se me canse de la cumpleañera Vamos a ubicar aquí el pastelito, por favor Si tenemos velitas por ahí, traigamos Si tenemos velitas o foritos Si es que los hay, genial Si no, ya no hay problema Pero queremos invitar Pero queremos invitar aquí a uno de los presentes Bueno, para que le dedique unas palabritas aquí a la cumpleañera No sé quién puede ser Tal vez acá puede ser el esposo Puede ser la mamá Tal vez uno de los hijos Tal vez puede ser uno de los hermanos primos No lo sé, pero ¿A quién podemos invitar? A Teresita Ella es la Hermana Amén, hermana Por favor, Teresita Ok, Teresita La familia quiere escuchar unas palabras suyas Hacia tu hermana hoy de cumpleaños Así que vamos a hacer silencio, por favor, señores Todos Voy a escuchar unas lindas palabritas de parte de Teresa Aquí voy a ver a su hermanita de cumpleaños Silencio, todos Te escuchamos, Teresa Venga Buenas noches a todos Hoy día la familia Estoy muy agradecida que hayan venido Con nosotros Esto fue planeado así de un momento a otro Mi mamá tuvo la idea De venir para su bebé Para la más flaquita La más flaca de las hermanas Y queríamos darte Es la única más regia Y queríamos venir a las doce de la noche Pero no había carro Y como no había carro Mejor venimos en la tarde Te íbamos a hacer esa sorpresa a la medianoche Te has salvado Y todos hemos estado planeando en venir A saludarte Por eso nadie te llamó Tú pensaste que todos no sabíamos salir de ti Y no fue así Sino que Habíamos planeado Hacer esto Y yo sé que tú Estabas un poco resentida Que nadie te llamó Estaba preocupada mi hermana Porque nadie le llamó en su día Y ella decía ¿Se han olvidado de mí? No, sino que habíamos planeado Todas venir hoy día Algunas de nuestras hermanas Han faltado hoy día Porque ha tenido Muchas inconvenientes En la familia que siempre pasa Pero ella también Quería estar acá contigo Te van a llamar Más tarde de repente Las hermanas No te preocupes hermano Estoy muy feliz Que estés acá Con tus dos bebés Y tu guapo Y bello esposo Pero no ha venido Pero no ha venido hoy día Y muchas gracias Por este día Habernos acompañado Y que tú nos permitas Acompañarnos hoy día Y a ti En tu día Que estamos acá Acá reunidos Ojalá Que estemos acá Hasta las seis de la mañana Con todos ustedes Y ya tú dirás Nos quedamos Piensa Gracias Gracias a todos Ahora ese aplauso Para la bonita Teresa Muy bien Chicos No tenemos vela Pero hay un voluntario Que puede buscar Una tiendita Para volver a cantar El cumpleaños luego Y comprar velitas Favorito Para poder cantar El cumpleaños Mientras tanto Hagan los aplausos Para la cumpleañera Señores Y que viva el santo Que viva Que beba Y que baile Así que señores Vamos a invitar A la cumpleañera Y a su esposo Al centro de la pisa De baile Señores Hacemos una rueda Porque en esta noche Gozamos con cumbia El estilo Del grupo 5 Eso es Por favor A ver La cumpleañera Acá al centro Hacemos una rueda A toda la familia Venga Hagamos una rueda Y que la rueda Tire Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Adelante Por aquí Adelante Hagamos una rueda Hagamos una rueda Y que la rueda Gire por acá Doña Por acá Por acá Por acá Que gire la rueda Que la rueda La gire A ver El esposo al centro El esposo al centro Ve loco con ella Venga Y nos acompaña Con las palmitas Todos Arriba Arriba Las palmas Arriba Las palmas De todo Dice Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que suene Que suene Que suene Pa 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 Y que viva el santo Que viva Ey 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 Feliz cumpleaños Torca Seguimos bailando Dice A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Le coge el día Por enamorada Le coge el día Esa es Y la vuelta, la vuelta doña Por el otro lado, por el otro lado No, por allá, para allá Por allá, por allá Por el otro lado Por el otro lado Eso es Y la palma, y la palma Y la palma Y ese ese Y ese ese Así Allá va la vaca Allá va la vaca Ne a meter cacho Allá va la vaca Allá va la vaca Ne a meter cacho Pálale Torito que esa vaca es masa Pálale Torito Que esa va a que suma mensajes ¡Eso es! ¡Así! ¡Viva que lo bailes! ¡Dónde acá! ¡Con alegría! ¡El quinto volumen de tu grupo 5! Hoy en tu salto, ¿cómo dice? ¡Ya ve! ¡Ya ve! Ya ve como la vecilla que cogieran prisioneras Será preciso que sepas que de ahora en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas perdida entre la maleza Ahorillas de un archuelo lleno el fondo de una arboleta ¡Venga, venga! ¡Alegría, alegría! ¡Que se vean las palmitas de todo! ¡Dice! No te dejes la vecilla Agobiar por la tristeza Agobiar por la tristeza ¡Ey! No te dejes la vecilla Agobiar por la tristeza Póscate sobre mi pecho Póscate sobre tus alabuelas Yo cuidaré de que nunca Departe a lo que apetezca Póscate la mamá más pura Y la seré mi mamá fresca ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Todo el mundo! Y las manos arriba, 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 arriba Las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Que se ve, que se ve ¡Pam! ¡Pam! ¡Alegría, alegría! ¡Pa que baile y goce! Hacemos fuerte Tres, uno, pobre santo Te burlaste de mis besos, de mis caricias y mis amores De que se me abandonaste y me dejaste con mis olores Te burlaste de mis besos, de mis caricias Lo bueno es que es voluntario el baile, es voluntario, es lo bueno Dice, si tú no sabes querer y te gusta traicionar ¿Por qué me dices tus besos? Si el fuego es tu mirar Si tú no sabes querer, ¿por qué no bailó la chica del moño? ¿Por qué? La chica del lazo, ¿cómo dice? Y si tú me gustas, y si tú me quieres, y si tú me adoras, si te estás sola Y si tú me gustas, y si tú me quieres, y si tú me adoras, si tú estás sola Todo el mundo arriba, acá dicen ¡Ey! 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 ¡Vamos, Dorka! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Dorka! ¡Ey! 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 Ey, ya no, si conseguimos velillas todavía ¿De qué iglesia sacó esa vela, amiga? ¿De qué iglesia sacó esa vela, amiga? Esa Esa Teresa, a ver la velita, Teresa A ver la velita, Teresa Por favor, por aquí Teresa Ponemos, ponemos la velita ¿Quién va a venir? ¿La vela? No, pero eso está buena Más bien, Teresa, así está bien Teresa, ¿se siente cómoda con esa vela usted, Teresa? Bueno, dice que va a llegar en un momentito la velita Dígame, doña Andorca, estamos aquí con sus hijos, ¿cierto? Estamos con los hijos aquí Ok, a ver, los dos hijos, pasen aquí, hijas Ay, se fue el hijo Ay, ok, ok, jovencito que estaba aquí Ok, ok, ok Y foforitos si tenemos, foforitos Fosforitos si tenemos, ¿cierto? Entonces venga, que cantamos las felicidades Todo el mundo, arriba, dice Pa, 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 pa Y a la cuenta de tres, todo el mundo Dice, uno, dos, tres Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Aquí delante, aquí delante Felicidades, felicidades Pero mirando pues ya Que tengas dicha toda la vida Dice, venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para adorarte con amor Y saludarte con fero Venga, nos acompaña con las palmas Que se escuche las palmas de todos, dice Pa, 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 pa Que lleva todo el corazón En un cantar en, ¿cómo dice? Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños Bájalo un poco, ahí estamos Felicidades, felicidades Dorca, échale la sonrisa Que tengas dicha, tren, toda la vida Arriba los aplausos Arriba los aplausos para ustedes Muy bien, ahora sí Dorca Silencio todos Que es el momento para que la cumpleañera Se encomiende a Dios Pida un deseo Y cerrando los ojitos Apague sus velas Por favor, de manera pausada Así como dice Mariachi De manera despacia Cuentando hasta tres despaciamente Apagarás tu velita Para poder tomar las fotos Ok, cuando gustes Cuando estés lista Dorca Soplamos la vela Venga los aplausos para ella Muy bien, muy bien Vamos a retirarle el sombrito a Dorca Para que sea más cómoda Y hay algo también muy especial Muy importante Lo sabemos todos Dorca, pues la cumpleañera La homenajeada Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que viene la mordida Viene la mordida Y el corito de todos Que dice Mordida 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 ¡Déjala ese aplauso! ¡Ya está! ¡Déjala ese aplauso para Dorca! ¡Tomen la foto! Guardamos el pastelito Por favor Guardamos el pastelito Y servilletas para Dorca Que Dorca no vaya a tener las servilletas Y no traguen las servilletas aquí a Dorca Muy bien, Dorca Dorca, échale una sonrisa Dorca Échale una sonrisita, Dorca Ahí Ya estamos Parece que si lo tenemos Quédense aquí, Dorca Por favor Que las servilletas vengan hacia usted Señores Les cabe recalcar mencionar Aclarar también Hacer hincapié Señores Estamos filmando toda la presentación Estamos filmando toda la serenata Al igual que tomando fotos Fotos y video Que les estaremos enviando A nuestro amigo Cristian Zamora Ya él se los va a compartir a ustedes Por favor Dorca Con cuidado El maquillaje Dorca Cuidado el maquillaje Ahí estamos También Dorca Queremos entregarle un lindo momento Un lindo detallito Un momento de la sorpresa Con mucho cariño aquí para usted Un lindo momento de la serenata Con cariño Por favor Dorca Recíbanos este lindo presente Con mucho cariño para usted Y dígame ¿Ya llegó el hijo? Creo que Ya se fue de la casa Ah, no es cierto Dígame Son los hijos Ellos son nuestros amigos Los hijos Se llaman Naida Entonces Naida está aquí ¿Quién es Naida? A ver que pase Naida Por aquí al lado de La lado de mamá Muy bien Naida Échenle un abrazo Aquí a su mamacita Ahí viene Y nuestro amigo Alex Muy bien Alex pasa por aquí también Alex justamente Estábamos esperando Alex Si conseguiste las velas Alex Muy bien Chicos Alex y Naida Por favor juntos Aquí a mamá Échenle un abrazo a mamá Abrázenmela mamá Y vamos a dedicar Una canción muy bonita ¿Ok? Esa canción Te la vamos a dedicar Dorca Junto a tus hijos Alex y Naida Esa canción es para ti Dice así Gracias por tanto mamá Gracias por todo Y perdón por muy poco Te mereces mucho Te mereces lo mejor de la vida Dice así Dorca Ay ojalá Ay ojalá que nunca se apague La luz Que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable Que yo vivo en este mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago en este mundo? ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Ay como te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Antes decía mami ahora te digo mamá Ay gracias por enseñarme a andar y a caminar Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Porque voy a llorar Voy a llorar Si tú te me vas Ay como te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Ay como te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Y arriba los aplausos para Dorca Feliz cumpleaños Dorca Feliz día mamá Y que viva el santo Que viva la cumpleañera Y ahí como estamos señores De uno en uno Primero con los hijos Luego viene doña Julia Luego viene acá la hermana Teresa Luego vienen los hermanos primos Todos de uno en uno Para tomarnos una fotito Porque hoy en tu día Dorca Hoy en tu día te cantamos así Échenle una sonrisa para las cámaras chicos Allá, allá Besos, besos, besos Muchas gracias Doña Julia Doña Julita Pase para aquí Doña Julia Ese es, dice Celeberemos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre sin gusto Seguimos con las hermanas Hermanos A ver Échale doñita una sonrisa Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie aquí sigue A ver Por ahí, por ahí Eso Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Dios bendiga este día aventuroso Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Una más Teresa Una más Teresa Sobrinos Sobrinos Una más Celeberemos con gusto señores ¿Quién sigue? Sobrinas A ver Sección sobrinas A ver Pásele Que tu santo te encuentres Injustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo Muchas gracias sobrinas A ver ¿Quién sigue? Por acá Compadre, cuñado Cuñado A ver Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Caramba Pásale, pásale, pásale No, no se vaya No, no se vaya No salió bien la foto Cuñado, cuñado A ver Échale Y muchas gracias chicos Vengamos bien A ver Seguimos Yerno Cuál Yerno Cuñado Ok Cuñado A ver chicos Muy bien ¿Quién falta? Ahí está Ay novio Échale señores Gol por todo Ahí al sombrero Ya Vamos a pasar el sombrerito Hay que girarlo Ahí está Por favor Por favor Ahí estamos Chicos Venga Pasemos todos Chicos Todos Todos La última potita Gracias Juan Y hasta la próxima oportunidad Julita Sí Con ellos Hemos sumado Ahí a Julita Sí nos tomamos Con los hijos A ver Todos Por favor Todos 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 juntos Chicos Todos juntos Todos juntos Todos juntos A ver Vamos chicos Tienes que agacharse Tienes que agacharse Vamos Vamos Falta Falta el cuñado El cuñado Entra Entra Venga los aplausos Así que Viva el Santo Muchas gracias Con todos Chicos Venga los aplausos Venga los aplausos Venga los aplausos Y 3-1 Por el Santo Y que viva la cumpleañera Aventureros Hoy Gracias con todos Buenas noches Permiso Gracias Te retiramos el sombrero Ay agacharse Sobre Gracias 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 por ver el video.